Los hackers intensivos. Y sin embargo, ¿sabes qué? Esa persona, con todo y que me anuló como ser humano, no voy a ser ni siquiera como artista, como mujer me anuló. Él mismo me lo confesó, que tenía, qué sé yo, cuántas mujeres en la calle. O sea, que a todo esto, es una maraña de cosas. Porque esto parece como, eso ni siquiera en una novela se ha escrito, en una telenovela, porque son demasiados elementos. Tendría que hacerse una saga de 10.000 capítulos. Bienvenidos a otro episodio de Más Allá de las Redes. Como siempre les digo, si todavía no están suscritos a este canal, este es el momento de hacerlo. Suscríbete y activa las notificaciones para que estés ahí siempre, en primera fila, disfrutando del mejor contenido. En esta ocasión me acompaña una mujer que es polifacética. Ella es actriz, es comediante, es periodista, es comunicadora. Tiene unos proyectos cinematográficos que se van a estrenar muy pronto. Vamos a hablar de eso con ella. Pero también vamos a conocerla más allá de lo que hemos visto en las redes sociales y evidentemente en toda su trayectoria. Así que preparados, búsquense un cafecito, un vinito, una cervecita o lo que sea, para que compartan con nosotros este ratito. Bienvenida formalmente Marisabel Marte. ¿Cómo está? Hola, muy bien. Gracias a Dios. Muy chévere. ¿Cómo se sienten el día de hoy? ¿Cómo está? ¿Cómo han estado estos días de Navidad para usted y su familia? Pero ¿por qué usted? Cuando te dicen usted, tú sientes como que tienes 69 años. Es por respeto. A mí dicen usted, yo tengo como 19. No, pero por favor dime tú que me siento como que tenemos más confianza, como que somos más amigos. ¿Cómo se siente? ¿Cómo te sientes Marisabel? Me siento muy bien. Qué bueno la Navidad. ¿Cómo la ha tratado? Muy bien, con mucho trabajo y muy feliz de estar haciendo lo que más me gusta, que es actuar, cantar, hacer cosas, hacer arte en sentido general. Ya, yo decía que usted es una mujer polifacética. De hecho, en su cuenta de Instagram, ahí usted tiene como tres, cuatro, cinco cosas de las que usted hace, pero además escribe también. Así es, así es. ¿En qué momento usted se dio cuenta que podía hacer tantas cosas? No me tomó por sorpresa, porque mi mamá siempre hace la historia de que yo, desde chiquitita, desde que aprendí a hablar, yo aprendí a hablar cantando. Y que cuando ella me decía, ¿y esa canción, muchacha? Y yo decía, yo me la saqué. ¿Cómo así? Y bueno, yo me inventaba canciones con apenas tres años. ¡Guau, pequeñita! Igual que algunos familiares míos también. ¿También? Igual que mis nietos. Dos de mis nietos tienen esa cualidad, que escriben canciones y una tiene tres años. Miranda y Byron, que tiene siete, también compone canciones. Ah, pero aprovechando que usted habló de nietos, ¿cuántos tiene? Tengo tres. Dos de mi hijo mayor, de Pablo, y uno de Génesis. Y bueno, Gerald todavía no tiene hijos. Gracias a Dios, señor, por favor. Van tres. Y de esos tres hay dos que usted le nota como la vena artística. Totalmente. Y lamentablemente, porque a Pablo, mi hijo mayor, como que no le gusta mucho. Pero siento que es una cuestión que viene más por unas cuestiones con su padre, que él entiende que los artistas somos gente rara. Pero hay mucha gente que dice eso, Marisabel. No, para nada. ¿Por qué dicen que los artistas son como medio locos? Porque somos libres, en nuestra mente al menos. Tenemos un cuerpo que no nos da total libertad porque, como yo digo siempre, hay que bañarlo para que no huela feo. O sea, tenemos limitaciones en el cuerpo, pero en nuestra mente no tenemos ninguna limitación. Pero no solo los artistas, el ser humano en el sentido general. Lo único es que el artista tiene una visión distinta y tiene una sensibilidad distinta. Eso es lo que podría yo decir que nos diferencia de todo ser humano. Ok, tres años de edad cantando. Usted dice, aprendí a hablar cantando. Por lo menos su madre decía eso. Sí, sí, sí. Pero ¿en qué momento usted se dio cuenta de que se sentía artista? Yo pienso que como a eso de los 11 años. Pero temprano. Sí, muy temprano. Yo gané un festival de la voz en el colegio, en el Politécnico donde yo estudié. Gané en primer lugar con una canción que yo escribí para mi madre, justamente. Y bueno, yo dije, ay, pero yo puedo ser artista. Y todo el mundo me aplaudió. Y yo, wow. Me gustaba el aplauso, me encantaba. Entonces, imitaba a la profesora Virginia, que ella hablaba así. Mira, muchacho, que siempre vivía haciendo imitaciones de los maestros de la madre superiora, que era española entonces. La mujer me decía, mira, tú deberías como dedicarte a eso. Pero yo nunca le hice caso, hasta que en octavo, el profesor de sociales, un sustituto de sociales, me dijo, deberías. Y habló con una maestra, la que era encargada de nuestro curso, para que le recomendara a mi mamá que me pusiera a estudiar actuación. Wow. Y es la primera vez, justamente, que le mandan una carta a mi mamá, llamándola a que vaya al colegio. Y yo, Dios mío, pero yo no hice nada. Y cuando mi mamá, óyeme lo que te voy a decir, María Isabel. Si tú, no, mamá, pues yo no hice. No, 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 no. Que por nada tú no me van a mandar a buscar. Y yo, Dios mío, pero ¿y qué fue lo que yo hice? No, no había hecho nada. La profesora quería recomendarle a mi madre que me sacara de un politécnico donde nos daban clases que a mí no me interesaban, que no estaban con mis aptitudes. Ah, sí. Y mi mamá dijo, bueno, yo lo siento. Porque lo único que yo le puedo dejar a ella es que estudie esta carrera porque era un politécnico donde tú salías... Con un nivel técnico. Un nivel técnico que te permitía trabajar. Entonces ella dijo, después que ella termine el bachillerato comercial, si ella quiere estudiar lo que sea, pero al final a ella no le gustaba que yo fuera artista tampoco. O sea que ha sido una trayectoria difícil. Difícil, 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 difícil. Para yo convencerla a ella. Guau, interesante porque usted no sabe. Bueno, me imagino que en algún momento ha hablado de esto con alguien, pero son muchos los artistas que se han perdido precisamente porque no han tenido la oportunidad de desarrollar sus talentos porque entran a un sistema educativo que no está preparado para formar a una persona con esas cualidades, con esas actitudes. Lamentablemente nuestro sistema a todo el mundo lo quiere encasillar en un molde que realmente no funciona. Hay mucha gente con actitudes diferentes, con capacidades diferentes y porque no encuentra un espacio para desarrollarse, pues terminan alejándose de eso. Para mí, por eso yo siento que empecé tan tarde a ciertas cosas de las cuales siempre amé y siempre tuve la actitud, pero no tuve, francamente, la palabra es un poquito tal vez fuerte para que mi madre la escuche, pero yo no tuve el apoyo porque ella no quería que yo fuera artista. O sea, usted va a estudiar o medicina o leyes o no sé qué. Mami, no, yo no puedo ser abogado, yo no puedo ser médico, yo me mareo si veo sangre. No, 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 no. O sea, eso fue terrible para que mi mamá entendiera que yo soy artista. Muy bien. Menciona mucho o mencionas, te voy a tutear para que no me mande de nuevo a decirle tú. Sí. Mencionas a tu madre y tu padre, ¿qué puedes contarme de él? A mi padre lo conocí cuando yo tenía 19 años. O sea, yo no tengo una conexión emocional con él. Y francamente, yo quiero aprovechar, mira cómo surgen las cosas, ¿eh? Quiero aprovechar este momento para decirle al señor Luis Ney Valenzuela si él está vivo, porque yo no sé. O sea, yo lo he visto como cinco veces en mi vida entera. Y si él está vivo, yo no sé de él, pero a mí me gustaría saber de él y decirle que no hay nada que perdonarle, que gracias porque a pesar de lo poco que él me dio, por él yo estoy aquí. Y por supuesto, tengo tanto que agradecerle a mi madre que no tengo vida para darle las gracias a mi madre, porque ha sido mi apoyo. A pesar de que ella no quería que yo fuera artista, luego ya aceptó. Y le encanta verme en la televisión y apoyarme. En todo mi mamá me apoya, perdón. Y es algo que yo agradezco mucho. Me emociona porque yo sé que para ella fue difícil entender que su única hija hembra no era lo que ella quería que fuera. O sea, ella quería que yo estudiara leyes o medicina o cualquier carrera. Ella decía, es que ser artista no es una carrera, mi hija. Yo decía, mami, es que yo no me imagino haciendo otra cosa. Y por mucho que hablamos ese tema, yo terminé en la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Autónoma. Y me encanta mi carrera porque también, en alguna manera, tiene mucho que ver con el arte, ¿no? Gracias. Pero, francamente, me costó mucho que mi mamá entendiera. Y quiero ya terminar esta partecita con relación a mi padre biológico, al señor Luis Ney. Yo no sé de él, si alguien lo conoce, si alguien lo ha visto. Dígale que Marisabel Marte, bueno, Marisabel Marte es mi nombre artístico. Qué lío, ¿verdad? No importa, dígalo. Mi nombre es de Álex María Isabel Valenzuela Marte. Valenzuela por él, por don Luis Ney Valenzuela. Yo no tengo nada en su contra. Si él está vivo y pudiéramos conversar y vernos. ¿Tiene tres nietos, señor, usted? ¿Usted no los conoce a ninguno? Él vivía por Indubán, en la Máximo Gómez. O nietos y tiene... Y bisnietos. Bisnietos. Entonces, sí. Yo tengo un hermano por parte de él que lo he visto una vez en mi vida. Yo tampoco sé de él y él se llama igual. Luis Ney Valenzuela. Si usted está viendo esto, hábleme en mis redes sociales, Marisabel Marte. Cualquiera de los dos. Por favor. Wow, tremendo. Y me imagino que para su mamá, Marisabel, teniendo que lidiar también con esa parte de que su papá no estaba presente, fue muy difícil porque ella dice, bueno, tengo esta presión de sacar a esta muchacha hacia adelante y yo quiero que ella tenga una carrera. Porque para los padres, más en esa época, esto de la carrera no tenía nada que ver con ser artista. Sino todo lo contrario. De hecho, era muy mal visto esto del artistaje, como decimos popularmente. Era mal visto. Y, por ejemplo, las oportunidades que yo tuve para empezar mi carrera como artista, yo empecé cantando, bueno, en el colegio empecé cantando, actuando, pero yo a los 17 años, en el año en que yo me gradué de bachillerato, cuando empezó ese año escolar, yo conocí a alguien que era un primo hermano de mi madrina, que tenía una banda que se llamaba Luis Sonora y La Sonora. Ok. Era una orquestita así como de esos que usan en los clubes y no sé qué. Y mi madrina le dijo, mira Luis, pero yo tengo una mia hijada que canta, bla, bla, bla. Él me probó y dijo, wow, sí, pero bien, excelente. Y él habló con mi mamá, pero mi mamá con aquellas caras como un pedazo de blog. Así todas muy serias. Bueno. La boya no estaba en eso. No, 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 absolutamente. Y yo, ah, mami, porfa, déjeme cantar que usted verá, qué sé yo qué. ¿Y quién va a ir contigo? Porque la cuestión era quién me acompañaba. Ella sabía que esto no es fácil. Hay muchas, muchas cosas que no son bonitas y hay mucha valdad también. Pero la última vez que yo canté, yo hice como cuatro o cinco fiestas con ese grupo. Ensayábamos en mi casa, en la sala de mi casa, con su piano y con algunos de los otros músicos, para que tú veas que era el control. Ella tenía que saber con quién era que yo estaba aquí. Claro, viendo todo. Eso yo lo veo bien. Hoy en día yo lo entiendo y lo agradezco incluso. Lo agradezco, debo decir. Entonces, esa última vez que yo canté, él llega a mi casa a llevarme y le dice, wow, doña Lela. Ese es el apodo de mi mamá, doña Fidelia Marte. Mire, yo le felicito a su hija. Tuvo un show hoy. Todo el mundo la felicitó, la aplaudió. Y mami, todo así. Como las mujeres de México, de la novela. Lo único que yo espero es que lo haga muy mal la próxima vez para que usted no vuelva a buscarla. Y yo dije... Ay, Dios mío. ¿Y él jamás volvió? Ya, dime. Ya, la complación jamás volvió. ¿En qué momento? Porque tengo esa duda ahora. Tengo la curiosidad, mejor dicho. ¿En qué momento su mamá, doña Lela, finalmente aceptó que lo que movía emocionalmente a su hija y lo que ella quería hacer era ser artista? Después que yo me divorcé del papá de mis hijos. Porque yo tuve esa conversación con ella. Una de las cosas que... Señores, lo más terrible que un ser humano puede vivir es que no te acepten como tú eres y lo que tú eres. Y una de las cosas que hizo que mi matrimonio fuera horrible era precisamente que yo soy artista. Más nada. No soy más nada. Yo soy artista. Entonces, cuando yo me divorcio, que pasa un año, dos años, yo me siento con ella y digo, mami, yo necesito que usted entienda que yo voy a volver a Bellas Artes, que yo voy a volver a estudiar, que yo necesito que usted entienda que yo soy artista y que yo quiero ser lo que Dios me puso a mí, en mi corazón, que yo voy y que yo debo hacer. Y que debo ser. Porque mi vida era horrible. O sea, yo estoy escribiendo, justamente anoche, me acosté bastante tarde, escribiendo un relato, porque estoy escribiendo un libro que trata sobre mi vida. Lo he dividido en relatos. Ese relato se titula Montalvo y los depresivos. Por esta razón de que yo no podía ser lo que yo soy, lo que yo quería hacer y ser, yo llegué a una depresión siendo una mujer tan alegre que la gente decía, pero ¿qué te pasa? O sea, tú lo tienes todo, tú debes ser alegre. Yo no tenía nada, porque yo sentía que no tenía nada, porque yo no podía ser más que trapear, trapear, cocinar, fregar, lavar y planchar. Y estar dispuesta a que un hombre tuviera ahí conmigo. Entonces, porque tampoco él aceptaba que yo fuera artista. Pero ¿cómo una persona como usted, con esa, digamos, con esa naturaleza artística, terminó en una relación donde no le aceptaban ser como usted quería ser? ¿Por qué? Yo siento que lo que tú aprendes en la casa es en lo que tú te refugias cuando tú eres adulto. Entonces, como mi mamá no aceptaba que yo fuera artista, yo, de una manera inconsciente que no puedo identificar, yo me enamoré de una persona que tampoco aceptaba que yo era artista. Y te voy a poner un ejemplo. Cuando yo me conocí con el papá de mis hijos, yo estaba haciendo teatro en Bellas Artes, porque ya yo había empezado en la universidad. Yo, inmediatamente, incluso yo estaba en bachillerato cuando yo estaba tomando clases de actuación en Bellas Artes. En unos cursos de talleres que daba el profesor Servio Uribe, bla, bla, bla. Y bueno, me conocí con muchos artistas y veían en mí, yo no quiero que parezca inmodestia, pero veían en mí un talento. No, pero no está mal reconocerse. No, no, claro. Yo he aprendido con el tiempo. Antes se me hacía súper difícil, por ahora yo entiendo. Y además doy gracias porque es un don de Dios. Entonces, este patrón yo lo repetí con esa persona, con el papá de mis hijos. Yo estaba haciendo teatro y él fue a verme a una obra de teatro en Bellas Artes. Resulta y viene a ser que yo besaba a un actor en escena. Pero yo era una niña, yo tenía 19 años, casi 20, cuando nos conocimos. Y ese beso, Vladimir, o sea, yo tenía dos meses de novio con él cuando yo me besé con ese actor en escena. Ese beso me persiguió hasta el día de que nos separamos. Como a ti lo que te gusta es estar te bestando con los hombres en los escenarios. O sea, un beso en una obra. En una obra. Pero es paradójico porque la conoció ejerciendo lo que a usted le gustaba hacer. Yo tuve que dejar el... Oye lo que él me dijo un día. O el teatro, o yo. Y a mí se me cayó como todo el mundo. Yo decía... ¡Wow! Pero ¿cómo así que el teatro, o él? Yo lo amo. Porque yo debo decir, si yo digo... Bueno, no, no. Yo amaba a ese hombre. Mis hijos lo saben. Todo el que me conoce lo sabe. Porque yo soy una persona que soy demasiado transparente. Yo no voy a decir una cosa por otra. Nunca. Y cuando él me dice, o el teatro, o yo. A mí se me vino el mundo encima. Y yo me fui alejando. Me invitaron a una obra de teatro. Y yo, ah, mira. Que estoy muy ocupada en la universidad. Que no voy a poder. Me llama Servio Oliver. Mi maestro y mentora. A quien le agradezco muchísimo de mi carrera como actriz. María Isabel, que nosotros vamos a llevar la obra Arqueros de la Esperanza a Colombia. ¡Wow! ¡Qué emoción! Viajar, no sé qué. Ay, Servio, yo no voy a poder. Porque yo... Mentira, yo no estaba ocupada en nada. Yo lo que estaba era en una relación que a pesar de lo nueva que era, ya yo estaba cayendo en una... en un espiral de control increíble. Y me mató. Eso me mató. Me mató mis esperanzas, mi alegría. Ya yo estaba sombría. O sea, me daba lo mismo hacer o no hacer. Imagínate tú, después que tú te casas y tienes hijos con una persona así. ¡Wow! Me imagino que usted en ese momento se sentía de alguna forma anulada. Minimizada. Yo no me daba cuenta, Vladi. Yo no me daba absolutamente cuenta. Yo creía... Yo me decía, pero venga, ¿por qué yo estoy como triste? Porque tengo un esposo. Bueno, no soy rica. Paso a veces... No paso hambre porque mi mamá siempre nos apoyó. Pero tengo una situación económica difícil. Pero yo pudiera estar feliz porque tengo salud. Tengo un hijo... Tenía solamente a mi hijo mayor, a Pablo. Pero no. Luego entonces salgo embarazada de mi hija. Yo no quiero que se note que yo estoy diciendo esto porque tengo dolor de él. No, claro. No, es su historia. Usted está contando lo que sentía, lo que vivía. Yo lo superé. Y te voy a decir que me costó. Fue una cosa horrible superarlo porque me tomó más del doble del tiempo que yo duré con él. O sea, me tomó el doble del tiempo que yo duré junto con él para superar esa relación y los efectos que esa relación provocó en mi vida. Como ser humano, como mujer, como artista. Cuando usted conoce a su exesposo, era una persona que estaba ya inmersa poco a poco en su mundo. Claro. Estaba actuando. Estaba feliz. Estaba plena. Estaba cantando. Yo hacía jingles para comerciales de radio. Y él empezaba siempre... Oye, qué estrategia. Él empezaba a criticar las cosas que yo hacía. Yo no sé para qué tú haces eso. Ese tipo que haces eso comerciales con ustedes. Cuando ven a ver a ser un fresco. Y yo decía, bueno, porque es verdad. Cuidado si ese tipo es un fresco y me quiere... Ay, Dios. Y yo... Ah, bueno. Yo me empezaba a alejar de poco en poco. Me empezaba a alejar. Sin razón real. Porque esa persona posiblemente nunca le hizo nada ni le dijo nada. No, totalmente. Una persona totalmente profesional. Y me estaba ayudándome a crecer como... No diría como profesional, porque aún no puedo llamarme, que en ese tiempo... Pero sí estaba forjando en mí una experiencia que me podría ayudar a ser profesional. Estaba en el Movimiento Cultural Universitario, que es un movimiento en la UAS, que no sé si lo conoces. Que a través de ese grupo yo crecí muchísimo como cantante, solista. Yo era la voz en ese momento del MSU, Canta de Nuevo. Que habíamos retomado un grupo de estudiantes de muchísimas carreras. Y yo era la voz líder. Y cantábamos muchísimos... Bueno, fuimos al interior de muchísimos... En muchísimos eventos distintos. Aquí en la ciudad, en los eventos de la universidad, siempre buscaban al MSU. Y lógicamente yo era la cantante. O sea que la gente me conocía, me aplaudía. Yo tuve que salir del MSU. ¿Sabe lo que hizo? Fue donde mi mamá, como él sabía, es una persona muy inteligente. Y le dije, mire, doña, hable con su hija porque ella está no más pendiente al MSU que a la familia. Y yo dije, ¿cómo así? Y más, niña, tú sabes lo grande que es eso. Tú tienes que dejar eso. Ay, Dios mío. Yo dejo el MSU. Porque cada vez que yo iba a un ensayo, había un problema en mi casa. Y cada vez que yo tenía una... Él estaba en el MSU. Óyeme qué parador. Porque él es artista. A todo esto él es artista. Es escritor, literato, compone y toca guitarra. Yo no entiendo. No, yo tampoco. Bueno. Yo dejo el MSU. Y me empiezo a sentir más triste y más... O sea, horrible. Claro. Porque yo no podía hacer nada. ¿Tú saben que yo era buena para él? Haciendo el oficio de la casa. Y yo puedo hacer eso. Yo soy una excelente ama de casa. Vaya, qué modesta. Pero no solo soy ama de casa. No solo es eso. Yo soy muchas cosas. Y yo necesito, como todo ser humano, sentir la grandeza que un ser humano siente cuando hace lo que le hace feliz. Yo no sentía eso. Absolutamente. Claro. Y yo estoy... Bueno, no sé si puedo asegurarlo, pero la emoción y el sentimiento que usted experimenta cuando está actuando, cantando, no se compara en nada a lo que usted siente cuando friega. ¿Verdad que no? No, no. Y mira, que yo... Dice mi esposo actual, mi padre actual, que yo le pongo arte a todo lo que yo hago porque yo, si estoy fregando, yo pongo música. Se lo goza. Yo me lo gozo. Ay, señor, gracias a Dios porque yo estaba cogiendo telaraña. Gracias a Dios que Dios me mandó un mustiacho. Sí, porque fue fuerte el tiempo. Estaba fuerte. ¿Cuánto tiempo usted duró casada? Nueve años y medio. Nueve años y medio. Pero de relación, once años. Once años de relación, nueve años y medio casada. Y dice que le tomó más del doble de tiempo que duró casada recuperarse. ¿Por qué? Porque él me llevó a un estado de yo entender que yo no tenía valor como persona. Que todo me lo criticaba. Si yo cantaba mientras hacía los oficios, ya que no podía cantar en ningún otro sitio. Él decía, tú seas cebuya, pero cállate. Entonces yo decía, ah, sí, yo fregando. O sea, no puedo cantar afuera, tampoco puedo cantar en mi casa. ¿Por qué? Porque los vecinos decían, ay, vecino, tú sí cantas lindo. A él le molestaba eso. Entonces yo tenía que callarme para que nadie más me pudiera escuchar cantar. ¿Tú no crees que había algo de celo profesional ahí? O sea, yo soy artista, ella es artista, la aplauden, a la gente le gusta. Es posible. Pero más que todo, hoy en día, con lo que yo he leído, con lo que he aprendido, había mucha inseguridad de él. Porque a mí nadie me podía ver. Exacto. Y digo, yo sé que yo estoy buena, y que soy bonita. Pero no es para que todos los hombres estén enamorados de mí. Entonces, si un hombre me miraba, óyeme un episodio que pasó en la universidad, un ensayo del MSU. Estábamos en un ensayo, yo salgo, porque había alguien más que iba a cantar, era un espacio muy pequeñito. Y hay un señor, bueno, ella en la UAS, en la Facultad de Humanidades, se queda mirándome. ¿Y sabe lo que él le dijo? Porque es una persona que con tanta inteligencia que tiene, su inteligencia emocional es muy poca. Ya te la comiste, ahora bébete un vaso de agua. Y digo, oye, pero cómo así, nadie me puede mirar. Él va casi a pelear con un amigo en común, porque él me estaba cantando una canción. No me la estaba cantando a mí, porque no me la había escrito a mí, sino a Marisabel. Como tú eres cantante, yo también. Oye lo que yo escribí, oye esto. Vamos a hacerle voces. Y él le dijo, mira, fulano, Valentín, ven acá. Y yo, ay señor, yo no puedo creerlo. A Valentín, un amigo del que es más amigo de él que mío. ¿Por qué tú le estás cantando a mi mujer? La cosa es que yo le digo, pero, ¿cómo tú haces ese tipo de escena? No, porque tú eres mía, y que ningún hombre. Se me alejaron todos los amigos. ¿Sabes qué? Este, este tipo de temas, a mí me encanta conversarlo, porque hay que de alguna manera poner a la gente a reflexionar. Lo de la inseguridad, yo no lo compro. No digo que no sea así, pero yo no lo compro porque cuando tú quieres a una persona y tu problema es que te da miedo que otros, en el caso de otros hombres, te la miren porque te pones celoso. Eso puede pasar, pero si yo te quiero, yo quiero verte feliz. Por lo tanto, en su caso, si a Marisabel le encanta cantar, y está en la casa cantando, si yo quiero a Marisabel, yo debo gozarme ese momento con ella, ya que no cantas afuera, por lo menos en la casa canta, y yo te voy a aplaudir, porque sé que cantas bien. No sé si me doy a entender, porque una cosa es celar, y otra cosa es, de alguna manera, anular, minimizar a otro ser humano, porque hacer sentir a una mujer menos, no valorada, no querida, y hacerla dudar de sus capacidades, no tiene nada que ver con que yo te estoy celando porque el otro te está mirando. O sea, son cosas muy diferentes. Eso va mucho más allá. O sea, es mucho más grave. Yo creo que decir que es porque seguro, como que es pasar un paño tibio. Yo pienso que es mucho más profundo realmente, como tú dices. Y el hecho de que, o sea, habían tantos eventos en mi vida, que yo no los compartía con nadie. Porque a mí me daba vergüenza que los demás vieran en mí, algo que nadie me lo iba a creer. ¿Por qué yo digo que no me lo iba a creer? Te pongo un ejemplo. Cuando nosotros nos divorciamos, o bueno, cuando él se fue de la casa, porque duramos un tiempito para ya legalizar el divorcio. ¿Sabes lo que me preguntaron mis tíos? ¿Qué usted le hizo a ese hombre? Porque a los ojos de los demás, él era tan bueno que era imposible que fuera él que hiciera algo, sino que tenía que ser yo. Y sin embargo, ¿sabes qué? Esa persona, con todo y que me anuló como ser humano, no voy a decir ni siquiera como artista, como mujer me anuló. Tenía, él mismo me lo confesó, que tenía, qué sé yo, cuántas mujeres en la calle. O sea, que a todo esto, es una maraña de cosas, porque esto parece como, eso ni siquiera en una novela se ha escrito, en una telenovela, porque son demasiados elementos. Tendrían que hacerse una saga de 10.000 capítulos. Estoy exagerando. No, pero es que, no, yo me imagino lo fuerte, porque yo he escuchado historias que, para creerlas, uno tiene que sentarse, mirar a la cara a las personas, y escuchar y sentir su dolor muchas veces, porque el que lo ve desde afuera, muchas veces dice, no, está exagerando, y la gente tiende a decir eso con mucha frecuencia, sin ponerse en los zapatos de los demás. Por ejemplo, el día en que nosotros nos separamos, habíamos salido de una consulta con el doctor Pedro Savage, que en paz descanse, un grandioso psicoterapeuta familiar y sexual, y él me dice, María Isabel, ¿hay algo que tú quieras decir que fulanito no pueda escuchar? Y yo le digo, no, yo soy transparente, todo lo que yo pueda decir, él lo puede escuchar. Y yo empecé a hablar, ya teníamos un tiempo, pero la que iba a terapia era yo, él nunca quería ir. Pero ese día, yo le pedí el favor, además de que él ya tenía, entiendo yo, una decisión tomada, y eso lo, lo incentivó, a que él aceptara ir a la, a la entrevista. el psicólogo entonces le pregunta a él, después que yo hablo, fulano, ¿tú tienes algo que quieras decir que María Isabel no puede escuchar? Y él le dijo, sí. Y él me sacó. Ese día, cuando salimos de la consulta, él iba confesándome, íbamos incluso hasta a chocar, por poco nos matamos, porque él le empezó a llorar, a llorar, a llorar, pero ¿qué pasa? Párate. Pero íbamos a chocar, chocamos con un muro, cerca del, del túnel de la 27. Es que yo soy un maldito mentiroso. Parece que lo que lo dijo el psicólogo, porque yo no lo explico de otra manera, le hizo entender que él estaba haciéndome un daño catastrófico, porque yo estaba a borde, a bordo de que me, a bordo, a borde, al borde, al borde de que me metieran en un psicólogo, en un psiquiátrico. Yo no estoy bromeando, mi psicólogo me dijo, si tú quieres hoy mismo, yo te entierro. Guau. Porque yo estaba en una depresión tal, que a mí no me interesaba bañarme, peinarme. Terrible, una mujer que es tan alegre como yo, que todo el que me conoce, si está escuchando esto y no lo sabía, se va a quedar con la boca abierta, porque en ese tiempo nadie me veía, porque yo no me dejaba ver de nadie, yo no salía de la casa, ni mi madre me veía. Entonces, cuando salimos, él me dice, yo te he engañado con tantas mujeres, que yo no podría contarlo. Yo no tengo el tiempo para contarla, para buscar en mi mente con todas las mujeres, que yo te he engañado. Y yo me quedé en un shock así, porque yo lo último que me imaginaba, es que eso me estaba pasando a mí. Aparte de todo, también que tú me seas infiel. Y luego empecé a entender, gente que llamaba, yo no decía, no, es una amiga del monográfico. Y yo, ¿sabes qué? Le entendía y no averiguaba. ¿Por qué? Porque yo no soy el tipo de gente que miente. Entonces, si tú me dices, no, esa es mi amiga, esa es tu amiga. Esa es tu amiga, yo tengo que creerlo. Terrible. Simplemente terrible. ¿Qué hizo para recuperarse? Para reencontrarse con esa Marisabel que estaba desarrollándose cuando conoció a esta persona. Pero yo quiero que, antes de decir eso, ¿qué hice para yo salir de ese hoyo donde él me había metido? ¿Qué yo hice? Porque yo decía, ¿cómo es posible que yo tenga, yo tenía ya tres hijos para ese momento? Y yo decía, pero, o sea, ¿qué hago yo que no le presto más atención no porque yo descuidaba a mis hijos? Yo a quien descuidé fue a mí misma. Pero, ya que yo no tengo a esa persona, yo debo enfocarme en mis hijos y en mi carrera. Perdón. Y me dije a mí misma, y se lo dije a él el día que él iba saliendo, mira, yo voy a llorar hoy, mañana, fue un domingo, mañana lunes, el martes y el miércoles yo voy a llorar. El jueves ya yo no voy a llorar más. Tú te vas hoy. Parece una palabra casi como ensayada. Tú estás perdiendo a una mujer inteligente, higiénica, limpia, buena esposa, buena madre, buena qué sé yo qué. Yo me puse cosas que yo creo que yo ni tengo. Y yo estoy perdiendo un hombre mentiroso, timador, cuernero, controlador, celoso, inseguro, bla, bla, bla. Y ese día, cuando llegó el día jueves, yo dije, yo tengo que hacer algo porque yo no puedo seguir llorando. Mis hijos no me pueden seguir viendo. O sea, todos llorábamos, los cuatro nos pasábamos los días llorando. ¿Los niños también? Claro. Sí, ellos lloraban. Mi hijo más grande, me acuerdo como ahora que duramos tres días que no dormíamos casi nada. Y el más pequeño de mis hijos me dice, estaba chiquitito, tenía un año, y yo lo estoy durmiendo, tratando de ver cómo hago que él duerma porque no podía dormir. Y cuando ya finalmente lo duermo y lo voy a llevar a las camas, él vuelve y llora y yo me quedo entonces con él. Mi hijo, yo escribí un relato que se llama Corazón Partido, que está en mi libro que si Dios quiere voy a sacar el próximo año a principios. Mi hijo, seguramente que él no se acuerda de esto. Me dice, mami, yo te quiero pedir algo. Y yo, ay Dios mío, ahora me voy a despertar el niño, después que tengo una hora tratando de dormirlo. Digo, yo dime, mi hijo, yo quiero que tú me compres un disco. Un disco. Sí, yo quiero que tú me compres un disco que dice Corazón Partido. Que dice, ¿Quién me va a enterar sus emociones? Me canto un pedacito y yo, loca que él no despertara al bebé, que tengo más de una hora durmiendo, tratando de dormirlo. Digo yo, sí está bien. Yo para salir de él porque yo no entendía lo que él me estaba expresando. si está bien yo te lo voy a comprar. Es para ponerse la papi para que él vea que así él dejó mi corazón Partido. Dios mío. Yo tenía como dos horas que no había, que no lloraba y yo empecé a volver a llorar porque yo decía no es que tú me hayas sido infiel o que tú me hayas abandonado, eso no es importante porque todas las relaciones se terminan, pero lo que tú le estás haciendo a mis hijos y lo que luego de eso siguieron, las cosas que siguieron pasando fue muy doloroso y ese trayecto de todo ese tiempo, por eso yo te dije que me tardó más del tiempo que duramos juntos para yo sanarme porque yo veía como él trataba a mis hijos que son sus hijos con esa dejadez, con ese poco interés y mis hijos sufrían mucho. Mi hija y él no tienen una buena relación porque ella dice, pero ¿por qué tú no eres mi papá? o sea, todo el mundo tiene papá y yo no tengo papá, todo el mundo va al colegio y comparte con mis amiguitos y yo no puedo contar contigo, o sea, todo ese tipo de cosas y hoy en día yo espero que mis hijos entiendan que yo no les quiero hacer un daño a ellos con decir estas cosas, que yo estoy diciendo mi historia, que ni ellos ni nadie la puede cambiar y que lo que yo he hecho para poder salir de donde yo me coloqué o donde esa relación me colocó, yo necesito compartirlo porque es una especie de como de poner un broche ya para cerrar eso y por eso quiero hacer el libro porque yo cuando yo muera yo quiero que eso quede como evidencia de lo que yo pasé y también para que esto pueda ayudar a que otras mujeres no le permitan a un hombre que le gobierne tanto la vida, o sea, tú no puedes entrar en una relación a sabiendas de que esa relación te puede destruir pero como tú no lo sabes tú simplemente dices no, que él me quiere mucho, eso no es amor, pero para tú poder amar al otro tú tienes primero que amarte a ti mismo y ahí yo creo que sí podemos estar de acuerdo, ¿verdad? Claro que sí y ese es un error muy común, o sea, pasa mucho que cuando una persona no está consciente de lo que vale entonces entra en una relación donde no se le valora de manera adecuada y es importante resaltar esto que voy a decir ahora, a veces la gente tiende a querer decir que cuando una mujer cuente este tipo de cosas se está victimizando, yo quiero que la gente entienda que cuando tú compartes tu historia, primero es un derecho que te asiste, segundo, a veces hacerlo y quizás hacerlo en un espacio como este es mucho más liberador que hacerlo en la intimidad y número tres, señores, número tres, eso no te exime de la responsabilidad que tienes, o sea, decir lo que pasó en tu vida no quiere decir que fue que te hicieron, te hicieron, tú permitiste que eso sucediera y también decirlo implica de alguna manera el aceptar esa responsabilidad porque no fue con una pintora en la cabeza, entonces muchas mujeres que ven este tipo de historias de alguna manera se ven reflejadas y se dan cuenta si todavía no han salido de ellas que pueden hacerlo, exacto, esa es la gran diferencia y ese es el gran aporte y eso hay que tenerlo muy claro, eso es así y de hecho cuando pensé venir a esta entrevista justamente eso fue lo que quise hacer porque sé que lamentablemente no importa la edad que una mujer tenga, no importa la edad que un hombre tenga porque también un hombre puede caer en un tipo de relación dañina, tóxica, como el término como que está muy de moda pero es para que tú entiendas para que el que vea este tipo de historias porque de hecho yo puedo decirte que yo he sido muy edificada con tus historias con lo que has compartido y creo que también lo que yo he hecho y lo que he decidido hacer con mi vida es también algo que puede ayudar a que mucha gente abra los ojos. Así es. Entonces cuénteme ¿cómo se reencontró con esa artista? Poquito tiempo después de que nos separáramos escuché un comercial en la radio y como siempre digo no hay nada que es casual, nada es casual en la vida. curso, taller de actuación, canto, no sé qué. Yo decía ay pero ese es el curso para mí. Entonces pero yo decía ¿cómo yo me voy a inscribir? Yo no tengo dinero, no estaba trabajando, tres niños con poquísimo dinero que él daba para los gastos. Eso es una historia que esa sí es fuerte compadre. Pero bueno, la cosa es que cuando mencionan a uno de mis, con los maestros fulano de tal, fulano de tal, Junior Cabrera, Miguel Leclerc, yo decía wow, yo conozco a esa gente y cuando mencionaron a Servio Uribe, mi amigo, mi primer maestro de actuación y mi mentor, yo decía ay Dios mío pero yo voy a hablar con Servio a ver si él me consigue una beca o media beca por lo menos para ver si yo vuelvo y me reintegro a lo que yo soy, al artista que yo llevo dentro y justamente fui donde vivía Servio, Servio se había mudado, ay Dios mío, ay que doloroso yo consigo, además es otra historia, no tenía como comunicarme con nadie porque la libreta de mis apuntes con los teléfonos de las personas que yo tenía, mis maestros, mis amigas del colegio, los amigos de la universidad, él me dijo cierto, tú no necesitas eso, tú debería botarlo, y lo metió al zafago en la basura. ¿Y usted no la sacó? No, yo no la saqué. Entonces yo no tenía manera de comunicarme con Servio, entonces yo fui donde yo sabía que él vivía porque cuando estaba anteriormente en teatro íbamos a su casa muchísimo, todos los actores. Wow, Marisabel, pero usted prácticamente de manera voluntaria en ese momento renunció a sus amistades, a sus contactos, a la gente que era importante para usted. Ah, sí. Sin darme, sí, o sea, sencillamente por no generar una situación difícil en la relación. Entonces cuando me dicen que Servio se había mudado, yo, ay Dios mío, ¿cómo yo podría conseguir? Ah, pero no es muy lejos de aquí. Alguien que me encontré cerca de donde él vivía, yo te voy a explicar dónde. Me explicó, yo llegué y justamente él estaba llegando. Ay, qué momento tan maravilloso para mí. Cuando yo lo veo que él me ve tan delgada, porque yo estaba pasando muchas situaciones realmente, me dice, pero Marisabel, ¿y qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa que tú estás tan delgada? Digo yo, bueno, le expliqué que me había divorciado, qué sé yo, qué va a estar a ti. Y le digo, mire, yo necesito volver al teatro. Yo necesito que tú me ayudes y yo escuché en la radio que tú estás dando clase o que va a empezar un curso de taller. Me gustaría que tú me permitieras o que me consiguieras media beca para yo poder ingresar. Él me dice, nunca debiste salirte. Tú eres artista, Marisabel. Nunca debiste no aceptar cuando yo te llamaba a trabajar conmigo. Yo le dije, no sabía cómo hacerlo. No podía, no tenía las herramientas para yo aceptar una invitación tuya. Y bueno, me escribí. De ahí salió un espectáculo en el Palacio de Bellas Artes. Y a pesar de que yo actué, yo canté, yo bailé, yo emité, hicimos un espectáculo lindísimo, Frutos de un sueño se llamó. yo dije, esto es lo mío y yo no quiero hacer otra cosa que no sea esto. Pero cuando yo intenté regresar, ya las personas que estaban conmigo cuando yo estaba antes, ya tenían otras carreras, otros espacios, y o sea, me hizo muy difícil. Y yo canté en un grupo músico vocal también que hizo, o sea, que un proyecto del mismo Sergio Uribe, y él también me busca, siempre confío mucho en mi talento, hoy en día somos muy amigos de esta gente que tú llamas, porque sí, como tú estabas, él conoce a mis hijos, mis hijos lo adoran, es un señor ya que puede ser mi papá, lo amo, lo quiero muchísimo, le agradezco eternamente. Yo pienso que una de las cosas que un ser humano no debe nunca dejar es ser agradecido y reconocer cuando alguien colabora en tu vida. Él colaboró en mi vida para que fuera menos miserable, en ese momento era una vida muy miserable. Entonces, ese fue el inicio de yo decir esto es lo mío y yo no voy a negociar esto con nadie. Todo el que venga a mi vida, si uno me acepta así, no lo quiero en mi vida, porque ya bastante he pospuesto y bastante como sacrificado lo que yo soy por complacer a los demás. Y yo le dije a mi mamá, cuando tú me preguntaste ahorita, mami, yo no puedo hacer lo que otros quieran que yo haga. Yo necesito que usted me apoye porque yo soy artista y yo no lo hice, yo no le dije a Dios, hazme artista. Usted lo sabe que usted me dice siempre que yo desde chiquita componía canciones, escribía, yo tengo muchísimas canciones que he escrito, de hecho, voy a invitar a la gente que oiga mi tema que se llama No se puede creer en los hombres. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? No se puede creer en los hombres. No, pero eso responde a un momento. Yo sé, yo sé, jugando. Yo no creo que todos los hombres sean iguales absolutamente. Yo creo en los hombres igual que como creo en las mujeres porque así como hay gente, no importa el sexo para tú ser bueno o malo, no importa el sexo. Exacto. Yo creo que sí, que hay mucha gente muy buena y que hay hombres muy buenos y muy caballerosos y muy equilibrados. Y usted tiene un hijo que es buena gente también. Demasiado. Un buen profesional. Yo admiro la carrera que mi hijo está desarrollando como psicólogo y a tanta gente que le está ayudando. De verdad que me siento muy orgullosa de mis hijos. Genesis también es una gran profesional de comunicación digital y mi hijo más pequeño también estudia comunicación digital y es artista plástico. Ah, para que usted vea. Usted tiene un grupo que son artistas también. Así es. Y seguro que el mayor tiene su buena artística. Él dice que no, pero él la tiene. Él dice que no. ¿Tú sabes por qué? La tiene. Porque su padre influenció para que él dijera que no. Pero él es muy bueno para la actuación, para la comedia y para la música. Pero se... Bueno, pero bueno. Él eligió una carrera muy hermosa con la cual, como te digo, está ayudando a mucha gente y eso también hay que valorarlo. Muy bien. Retomo lo que dije al principio cuando hablé de que usted es una mujer polifacética. la parte de la imitación se le da muy bien, se le da bien la cantada, se le da bien la actuación. Gracias. ¿Cuáles son las cosas que ha podido hacer en su carrera que podemos destacar en esta entrevista para que la gente un poco conecte con la parte profesional de Marisa Bermarte? Yo inicialmente en el 2006 yo tuve una pequeña experiencia en el programa de Shady García que éramos amigas en la universidad. Digo éramos porque como que nos hemos alejado un poquito. Ella me dio la oportunidad de participar en varios... Por un tiempo, digamos, tres, cuatro meses en su programa Shady Divertida. Yo fui que hice la voz del jingle y por alguna situación que creo que no vale la pena mencionar yo me retiré porque además iba a trabajar como maestra de idiomas en la escuela de idiomas de APEC, de la universidad de APEC. Entonces, de ahí me quedé como con la cosquillita de que quiero volver. Ya yo estaba... Bueno, estaba realmente divorciada de lo que era cantar o actuar porque para mí, como te dije ahorita, se me hacía difícil como meterme. O sea, ya los grupos estaban hechos y hay grupismos y hay anillitos y cosas así. O sea, realmente se me hizo muy difícil. Luego, en el 2009, yo veo que Chely sale de Perdón a la Hora y le digo, la llamo y le digo, mira, pero tú crees que hay alguna oportunidad... ¿De Perdón a la Hora? Sí, ella trabajó un tiempo. Sí. ¿Seguro? No la recuerdo. ¿Con Manolo? ¿Te acuerdas con Manolo? Sí, pero ellos tenían un proyecto en Telemicro. No, 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 eso fue antes de ese proyecto. Oh, ya. Entonces, cuando ella sale de Perdón a la Hora, yo le pido el número de Tony Sanz, que era quien dirigía, la gente de las comedias, que aunque yo no tenía, digamos, experiencia como cómica, pero todo el mundo me decía que yo tenía una vena de cómica. Entonces, las mujeres del salón, por ejemplo, decían, ¿cuál es el día que tú vienes? ¿El martes? Ah, yo voy a venir el martes porque es que yo gozo contigo. Digo yo, ah, pero entonces como que yo puedo desarrollar eso como comediante. Entonces, a través de Tony Sanz, él me dice, ven mañana al show del mediodía, porque ahora estoy un poco ocupado y allá hablamos. Cuando yo voy al show del mediodía, Víctor Reyes me dice, ah, mira, ella es Marisabel Marte, ella es Marisabel, yo creo que yo también no me llamo Marisabel Marte, sino Marisabel Valenzuela, normal. Ella es Marisabel, ella es amiga de Sheila, de Che, de Sheila Acevedo. Acevedo. Y ella dice que ella es comediante y yo, ay, Dios mío, yo asustada como que, y tú te atreves, mira, yo necesito una comediante ahora para una comedia y la chica que está aquí no ha venido, ¿tú te atreves a entrar? Digo, yo sí, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? No, dime tú, ¿qué personaje tú tienes? Bueno, yo tengo una viejita, pero no tengo la ropa, tengo una tipa que habla rapidísimo, como una ametralladora, ah, sí, esa, esa, tú vas a entrar y tú vas a decir así rapidísimo, tal y tal cosa. Y yo, ah, sí, está bien. Ah, pues yo de fresca entré y a Augusto Guerrero le gustó y me mandó a llamar, ya yo me había ido, pero él me dijo, cuando me iba montando en mi carro, me dice Víctor, ¿tú puedes venir mañana? Sí. Ah, pues yo volví al otro día y me dice, mira, te estaba buscando a Augusto Guerrero que le gustó lo que tú hiciste ayer. Y yo, oh, ah, pero es verdad que yo tengo talento, Dios mío. Bueno, pues entonces Augusto me dice, mira, pero tú deberías venir, ven siempre que yo voy a hablar con Augusto Tomén. Bien, bueno, pues la cosa se dio, a don Augusto le gustó también mi trabajo y me contratan como empleada de Televisa para actuar en el show del mediodía todos los días. Era una cosita, era un acuartico muy chiquito, pero yo feliz porque yo, ay, Dios mío, pero claro, yo voy a aprender y eso es lo que yo quiero aprender. Bueno, pues ahí aprendí muchísimo sobre lo que, lo que se siente estar en un programa en vivo, a diario, haciendo personajes, digo, algunas veces, bueno, pasé muchas cosas por el hecho de ser mujeres, estamos en un país machista, pero bueno, yo aprendí todo, yo fui una esponjita, yo absorbí todo y aprendí, aprendí a hacer algunos libretos, bla, 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 de ahí, entonces me invitaron a otros programas, tuve una temporada en aquí se habla español como jurado del segmento de los invitadores, yo hacía, pero yo dije, bueno, yo lo hago con una condición, que me permitan hacer una invitación y luego yo me siento en el set de los jurados. Claro, para mostrar lo que puedo hacer. Claro, porque yo estoy aquí haciendo jurado en los invitadores, yo voy a imitar, yo imitaba a la Sofi, a Sonia Silvestre, a doña Vicky Carr, a doña Consuelo, que sé yo qué, yo hacía una invitación y luego yo, ok, vamos al mambo. y ahí pues fui conociendo a otras personas del medio y me fueron invitando a más programas, programas de radio, también estuve con Sheila Acevedo, Nino Acevedo en Showtime y bueno, por ahí empecé la trayectoria. Muy bien. Y luego ahora estoy haciendo cine. ¿Cómo llegó al cine? Cuénteme esa anécdota. Llegué al cine de la mano de Vladimir Abud con un proyecto que se llama Los Super, donde yo hacía un personaje de Teresa, era una cobradora, un personaje... que Vladimir Abud es el director de la... La otra Penélope. Y de la lucha de Ana, creo. La lucha de Ana, exactamente. Muy bien. Y lo súper claro que fue una película bastante particular. Bueno, yo hacía el personaje de Teresa que yo le cobraba un dinero a... Sí, yo estoy recordando ya. ¿Cómo se llama? Era el personaje infantil. Exacto. Sí, recuerdo. Entonces, bueno, me gustó, yo dije, wow, yo puedo seguir haciendo esto. Luego él también me volvió a invitar a otro proyecto que se llama Suplicio, que hace 10 años de eso no ha salido. Pero vamos a esperar que supuestamente en este año va a salir. 10 años después. 10 años después. Ya yo estoy, mi amor, las tarugas. Nada, la gente no me va a reconocer. Ya es otra persona. Ya es otra persona. La cosa es que de ahí pues sigo haciendo audiciones para otros proyectos, otras películas. Me llaman para un personaje, un amigo mío, actor, que admiro muchísimo, que siempre lo voy a mencionar, Mario Núñez, que me dice, Marisabel, te tengo un personaje, pero óyeme, no es nada de lo que tú has hecho hasta ahora. Digo yo, oh, qué reto, vamos a darle, qué es lo que hay que hacer. Y me manda unos videos y unas fotos de una mujer en un estado de descomposición emocional, física y social, porque era una drogadicta. Y digo yo, wow, ¿tú crees que yo puedo hacer eso? ¿Por qué yo hago como humor en las radios, en la televisión? Y me dice, sí, yo veo en ti el talento para hacer eso y más. Tú crees que tú puedes, pero tienes que fajarte. Bueno, yo empecé a estudiar, investigar, cómo yo puedo transformarme en ese personaje que fue algo que yo, vaya, valoro muchísimo y agradezco muchísimo de parte de la dirección de Tito Rodríguez, protagonizada por Judith Rodríguez, la película Rafaela, que ha ganado muchísimos premios a principios de este año, en mayo, estuvimos presentándonos en todas las salas de cine y con muchísimo éxito ganamos en El Cairo, ganamos en Panamá, ganamos en Italia, ganamos en Canadá, o sea, es una película que me ha traído muchísima satisfacción y mucho reconocimiento. A través de esa película, cuando me vieron en pantalla, me buscaron para la que estoy trabajando ahora, que es la película de Milly Quesada, Milly, de movie. Wow, tremendo. La película de una gran artista como Milly Quesada, ¿qué haces ahí? Yo hago el personaje de la madre de Milly, de Doña Australia. Oye, la mamá de Milly, pero Milly, ustedes van ahí, como que... Pero... De Milly más joven, ¿verdad que sí? Tú sabes que el maquillaje hace... Yo estoy ancianita en la película. Oh, está caracterizada. Estoy caracterizada. Estoy en una escena donde estoy más o menos de mi edad y luego entonces ya los años van pasando, me ponen el pelo con canas y una peluca. Un reto mayor ese. Un reto mayor y además un equipo extraordinario de personas de Anna Edrickson para los maquillajes y cómo le cambian a todo a uno el pelo. O sea, yo me vi en el espejo y yo me desconocía. Eso me pasó también con Rafaela. Yo me vi en el espejo y yo me cogía pena. Entonces realmente es un buen trabajo cuando eso sucede. Porque hay un trabajo fuerte de caracterización porque no solamente es el maquillaje, es lo que usted tiene que darle como cuerpo a ese maquillaje para que funcione. Por supuesto que sí. Imagínese una persona con ese nivel de degradación física que cuando hable no se note que está realmente así. Entonces el trabajo del actor es mucho más fuerte cuando tiene que hacer esto. Y debo decir, sintiéndome muy orgullosa de lo que he logrado, que esto sea solamente un inicio porque yo quiero hacer muchas cosas más y Dios me da la oportunidad, que justamente ese trabajo de Rafaela fue tan fuerte para mí a nivel emocionalmente porque drenaba mucho de mis emociones. Yo lloraba mucho con el personaje de Adelaida y mi mamá cuando, ella no quiso ver la película porque ella decía ay no, no, yo de ver la foto ella lloraba porque hoy en día, repito, como te dije ahorita, mi mamá apoya mi carrera artística y yo lo agradezco eternamente. Muy profundamente que ella haya entendido mi esencia y que ella me apoye absolutamente. De hecho, me apoyó tanto que me prestó su casa para yo filmar una película, medio metraja que ganó como primera, como mejor película, mejor guión en el Festival de Mujeres en Corto de Fe Mujer a principios de este año, en marzo de este año. Y ella me prestó su casa y todos los trates y todas las cosas, mi amor. Ella me decía, ella habla así como, mi hija, esta casa es tuya, no me diga nada que esto es tuyo. Mami, escúseme, que tú sabes que la imitación se me da sola. Tú no me respetas ni a Jesús Santísimo ni a mí, hasta yo que soy tu madre. Jesús Santísimo, mírenme la alta gracia. Jesús, esta muchacha. Gracias que ella habla. No, con la rápida que usted lo hace, hábleme de como Consuelo, rapidito. Buenas tardes, buenas tardes. Tápese los oídos que esto no es así a lo loco, no. Buenas tardes, el sol del altar. Está hoy en la mañana en la, estoy como, trastornada con tanto programa y tanta cosa, pero bueno, aquí estamos. Oiga lo que le voy a decir. ¡A Leónel! Así mismo. No, pero el talento usted lo tiene, de verdad. ¿Sabes qué es lo bonito de su historia, Marisabel? Que a pesar de ese delay, vamos a llamarle así, ¿verdad? Esos años de retraso, yo creo que Dios le está premiando porque el talento usted lo tiene. Entonces, duró muchos años que no pudo desarrollarse, establecer esto de los lazos profesionales que son tan importantes en el arte, porque desconectarse de todo el mundo, durar nueve años trancada y luego nueve o diez más para recuperarse, tratando de volver en sí y comenzar a conectar emocionalmente, físicamente y también las redes profesionales para poder abrirse paso, no es fácil y que esto que usted me ha contado esté sucediendo ahora, gracias a Dios, es muy bueno. Yo me imagino que usted se siente muy bien. Muy contenta, muy agradecida y con muchos sueños y muchas metas por cumplir. De hecho, quiero, el año próximo voy a presentar mi medio metraje en Nueva York. Estoy invitada para presentarlo en Pluma Poética, donde también me publicaron cinco relatos y cinco poemas míos en una antología poética dominicana allá en Pluma Poética en Nueva York de poetas dominicanos y a mí me invitaron para participar y fui ganadora también de Mejor Poema del Mes. ¡Guau! Y me gustó, ¿se puede leer algo? Sí, claro, claro, pero yo voy a repetir lo que dijo ahorita. Mire, Marisabere es actriz, es cantante, es escritora, es imitadora, o sea, ¿cómo un ser humano en sus cinco sentidos pudo decir en algún momento que usted no tenía talento? ¡Guau! Yo no sabría, yo no sabría responder eso. Y también, ¿cómo usted creyó quizás en algún momento que no lo tenía? No, yo siempre supe que lo tenía. Pero no lo defendió. Pero no lo defendí con las garras que yo necesitaba defenderlo. Y eso es lo que yo quiero que la gente que está viendo esta entrevista entienda. No le puede usted permitir a nadie, óigame, que se va a oír hasta un poquito feo, pero ni a su mamá ni a su papá que le diga, ¿tú no das para eso? Defiéndalo si usted sabe que usted se da para eso. No le permita a nadie que les arrebate sus sueños y su deseo de triunfar en la vida. Como sea, estás vendiendo chinas, eso es lo que usted quiere, defiéndalo porque no tiene que ser solamente artista. En lo que sea que usted se quiera dedicar, defiéndalo con uñas y garras. Porque esa es la esencia que usted tiene y no puede permitir que nadie se la quita. Totalmente. Yo quiero cerrar con ese mensaje y con el poema, María Isabel. Así que yo quiero agradecerle porque usted lee el poema y ahí nos vamos. Pero quiero agradecerle mucho la oportunidad de conocerla, de que haya compartido un poquito de su historia con nosotros. Yo sé que faltan muchas cosas, pero aquí lo importante no es relatar esto con la intención, como usted decía, de dañar a nadie. No. Esta es una historia interesante de superación y lo que está sucediendo hoy sencillamente es lo que debía suceder desde el primer momento en el que usted se dio cuenta que tenía esta capacidad innata para ser artista. Hay mucha gente así que lamentablemente no ha tenido la oportunidad porque quizás otros les han hecho creer que no tienen talento o porque quizás en este país por el sistema educativo que tenemos y las pocas oportunidades tampoco quizás se han dado cuenta de que pueden hacerlo talento real talento real que si usted se pone para lo suyo puede explotar así que muchas gracias por compartir su historia yo sé que mucha gente se va a sentir identificado yo estoy muy contento de que haya venido de verdad que sí yo estoy más todavía de verdad que sí y vamos a cerrar con el poema es un poema como tipo de relato a ver se titula Aquel Dragón no se preocupe tranquila de que lo editamos eso no le importa y eso la gente está esperando tranquilamente no se apure en corto ahí con Marisabel por favor ups I'm sorry y maestra de idiomas también ah sí yes I speak English como diría Doña Cancelo I speak English dice así déjame tengo que ponerlo en lente para ver bien no se preocupe que yo soy desacompañada aquel dragón era un dragón encantador sus movimientos menudos y elegantes emocionaban a los espectadores atrapada quedé con solo mirarlo con colores envidiables y un desplazamiento vivaz su presencia y garbo hacían imposible no extasiarse una y otra y otra vez intenté llamar su atención apenas miró creo que me sonreía y advertía mi presencia aunque le era indispensable seguir encantando a todos mostrando el despliegue de sus fastuosas alas con poquísimo esfuerzo revelaba su osadía y celeridad haciendo círculos de fuego expresando todo el lucimiento de sus matices al parecer otras gamas otros vientos otros aromas le eran también atrayentes traté entonces de auscultarlo por dentro pero su vaivén era ya tan brusco que resultaba difícil adentrarme en sus entrañas y aunque me empeñé en abstraerme me era improbable alcanzar el punto de quietud que el proceso ameritaba no interpreté el riesgo e insistí en tocar su alma en arrullarlo por dentro suavemente en invitarlo a la experiencia de viajar hacia sí me miró con tal extrañeza porque todo esto de observarse interiormente le parecía muy ajeno y nada interesante yo inquirí solicita la atención de sus ojos sin imaginar los efectos que aquel encuentro tendría dragón al fin se lanzó a volar nuevamente expandiendo su vigoroso esplendor y mientras mi mirada intentaba traspasarlo la sola intención de su fuego me calcinó apenas quedó estampa de mí no dejó ni el clamor ardió hasta mis lágrimas recogí las partes rotas y quemadas que sus llamaradas habían dejado y ahí entre el hollín y la piel chamuscada me adentré en mi verdadera esencia volví sobre mis pasos como pude acaso pensé salir ilesa de las llamas ardientes de ese dragón con la llovizna de la primavera retoñé hermosa enérgica inmune me hice un traje nuevo irreconocible a sus ojos ante el murmullo y el carcajeo de los demás dragones que otro fuego me podría ya quemar eché a volar tan alto como me fue posible desde arriba era ya tan pequeño que ciertamente dejó de ser ya no me podrían alcanzar sus cenizas sus centellas aquel dragón era puro instinto sin embargo no advirtió mi linaje dragoniano quizás porque aún yo misma no lo conocía entonces comprendí que cuando él me sonreía yo percibía mi propio reflejo en el espejo de sus ojos veía en él mi propia hermosura ahí me reconocí me recobré entonces fui yo nuevamente como en un principio perfecta y feliz wow su historia tremendo muchas gracias Marisabel gracias a ti gracias a ti y estoy muy contenta de verdad estoy muy contenta y saludo a toda la gente que te sigue que yo sé que es una legión de gente hermosísima y yo me sumo entre ellos muchas gracias gracias a ustedes de verdad que sí bueno gracias a ti de verdad que sí señores a ustedes como siempre decirles que son parte fundamental de este proyecto ok ayúdenme a continuar promoviendo lo mejor de la República Dominicana no olviden suscribirse a este canal vayan a apoyar a Marisabel Marte durante toda la entrevista ha aparecido como 5 o 6 veces su cuenta de Instagram vayan a seguirla para que vean su trabajo apóyenla vamos a compartir y a promover lo bueno ok contamos contigo así que vamos a hacerlo nosotros como siempre nos veremos en la próxima vamos a ver vamos a ver